Gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video en el cual estoy acá con la gentecita, como pueden ver, toda la gente de Twitch Editor, haz que el audio diga, Anthony estás guapo, o algo así, algo bonito, algo bonito que diga, algo bonito Gente de Youtube, bienvenidos, estamos aquí grabando con la gentecita, como pueden ver, de Twitch, estamos en directo, vamos a... Gente de Youtube, bienvenidos, estamos aquí grabando un nuevo video, estoy aquí con la gentecita, como pueden ver, toda la gente en Twitch Estamos en directo, AnthonyCraftTV, barra TwitchTV, no, ¿cómo era el link? Ya me olvidé, no importa, estamos en directo en Twitch Vamos a ver el día de hoy en Discord Noticias Contexta El día de hoy el craft estará reaccionando a noticias estupidas que lo sublemanden en Discord Este tipo de dinámicas se realizan casi a diario en Discord, puedes unirte con el link en la descripción Recuerden también que, todo esto pasó en directo en Twitch, link en la descripción Les voy a poner un ejemplo de lo que vamos a ver hoy en Discord Mira, el otro día me metí, pues, ¿no?, a la televisión Y dije, a ver, ¿qué está pasando en mi país, no?, algo interesante, de repente, ¿no?, ¿qué habrá pasado, pe, en mi país? Pucha, tengo, tengo miedo, pero normalmente ocurren, este, miles de cosas, robos Y que subieron en la televisión Mujer perdió el bus Esto es la noticia de mi país, ¿no?, hay de la nada Una señora, pues, no llegó a subir al bus Y noticia nacional Pero hay más Mira, otro ejemplo te voy a enseñar, otro ejemplo, mira, mira este ejemplo Conejo no quiso hablar Estaba tímido el conejo, lo entrevistaron, no habló Entonces ya, pues, noticia a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, así son las noticias, gente, de ese estilo son las noticias, ¿va?, entonces Vamos a ver qué cosas han mandado ustedes ¿Qué es esto? Joven acampa buscando el amor de su vida Puta, ya los vi ya, ya los vi en febrero Ya la vi a la gentecita en febrero, hasta el 14 Ahí está más de uno en el chat, ¿ah?, qué sano, ¿qué pasó acá? Japonesa deja todo tras hallar el amor en Perú La historia de amor de una japonesa y un peruano Increíble, gente, real Noticia real Para que vean, pues, nunca se rindan Dos ratas se pelean por un churqué Ni cagando han subido esto a las noticias, weón Ni fregando han subido esto a las noticias Esto lo he visto en YouTube, pero... ¿Por qué, weón? Con música de Linkin Park Colocan por error imagen de Jordi NP en misa de fallecidos por coronavirus en Catedral de Lima Ni cagando Y lo subió el trome Lo subió el trome, eso Adolescente se introduce una pila en el ano para tener más energía Panorama, este es Perú, este es Perú ¡Fui yo! dice Dieron en adopción a su cerdita y nuevos dueños se la comieron ¡Qué cagón! Roma era una tierna cerdita amada y criada desde pequeña como una mascota en Argentina Roma creció en Demacia y la casa de los dueños se fue efectiva para ella El dueño era Darick En las últimas horas los usuarios de las redes sociales se unieron para alzar la voz y denunciar un hecho atroz El hombre a quien se la dejaron al cuidado decidió entregársela a una persona para que la cocinara y terminó por comérsela Esta cerdita hace parte de todos los minipicks que fueron comprados en gran cantidad por una tendencia que se hizo popular en los últimos años Lo que muchos desconocen es que si bien al comienzo son chiquitos y no alcanzan el mismo tamaño que los cerdos Si crecen y pueden llegar a pesar hasta 100 kilos Me han hecho acordar al del Cuy, huevo No, al del Cuy, ¿no? Que lo llevan al veterinario Lo curan ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Cómo lo curaron! Y luego la sazón de Doña Nelly Pobre cerdito, huevo Pobre cerdito, bueno, se pasaron Eso en Argentina Un minipick todavía Un minipick que son mascotitas, ¿ah? ¿Minipick son las mascotitas? Esos no son creo que los que cocinan, pero pagó pato Bueno, yo vi esa noticia El que la adoptó fue un amigo, dice Ni fregando Terminó con la mitad de los superhéroes de todo el universo Marvel Estamos hablando de Thanos Este gigante del horror Que con su mensaje ecoterrorista Eliminó a uno de los protectores del mundo Ahora, heridos y enemistados Están por un lado Iron Man El innovador empresario Y también el Capitán América El valiente soldado Bueno, ellos Tienen que unirse para derrotar a un villano Que no tiene límites Ya comenzó la preventa de la esperada Avengers Endgame El juego final Conozca las claves para entender esta franquicia ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pobrecito, huevón! Pudo, trabajo es trabajo, chicos Tengo que hacerlo, ¿no? Es mi trabajo, pego ¡Pobrecito! Tengo que hacer un video de sus cinco años de estudios Para ser periodista Para presentar a los Avengers Noticia de último minuto Gato roba un peluche Cuidado Cuiden bien sus casas Cierren bien las puertas Pongan llave Peligroso Habiendo pandilleros matando gente Los Zetas por allá Haciendo videos gore La noticia más importante es Gato roba peluche Gente, cuidadito A soldados sin brazos Le piden huellas ¡Qué mierda soy! ¿Qué es esto, güey? ¡Qué mierda soy! Este es Jack De cagones, ¿no? Niña, dale comer al gatito Por huequito equivocado RMP Noticias, güey O sea Yo le tenía un respeto Yo decía Oye, el noticiero de RMP Noticias Informa Pero de lo último del país No lo importante Pero mira, güey Nos está contando que Le metieron por el huequito equivocado Al gatito Pobrecito Está comiendo tranquilo Y de la nada La papita con huevo Subió a 3,50 Por favor Tomen precaución En todo el país Pido Que no se escandalicen En el país Ha subido a 3,50 Está caro, ¿ah? Está caro Esto es una noticia importante, gente Está caro ¿Cómo va a subir tanto? Estaba a sol 50, creo, ¿no? Y eso Yo he encontrado a 50 céntimos Papita con huevo Oye, Máximo Tú ya pasaste a tercero básico ¿Qué quieres tú? ¿Qué pedirías tú para este año? A ver Me pediría que Que se vayan los peruanos de acá Eso Oye, ¿y por qué? Porque te quitan el trabajo ¿Por qué no te gusta? Porque nosotros estamos buscando Hace tiempo casas Y más encima Los peruanos tienen todo ocupado Se juntan de harto Y viven en una casa bien grande Una vaina a ser peruano Una vaina No me iré, dice La Navidad de Tilín Junto a su familia y amigos Bueno, esto Ya como se viralizó Tilín Ya se entiende un poco más Y encima es en época navideña Donde la mayoría de noticias Son de visitando los pueblos Visitando cositas Cómo la vive tal famoso Cómo la vive aquí y allá Este se entiende Aunque igual XDP Y es Tilín Está bien Chocó Batman No Ay, si pasó esta huevada ¿Qué es esto huevada? Nuestro Bruno Díaz Tiene 52 años Sí Ay, la cagada Y sabés qué Vos decís Esto es una joda No Él tiene un proyecto Que lo que hace Desde Bella Vista Junto a sobrina Que en los próximos días Se estaría transformando En la Batichica Argentina Trabajar para los hospitales Hospitales que no tienen Pintura Sin cara de pintar Está peor el carro Oye, se mamaron Huevón Sí, sí, totalmente Bueno, ahí está En Córdoba En Belvil Oh, en la cagada Argentina Cuántas noticias de Argentina También han salido así El asesino se inspiró Ah, ya me acordé Esto cuando ocurrió Un atentado Así Y murieron muchas personas Y acusaron a Fortnite ¿Se acuerdan de esto? Es un clásico Saber Comprender Sentir Un clásico ¿Qué es el Fortnite? A ver En vivo lo vamos a jugar Vamos, informame Conectada ya la pantalla Vamos a Iniciamos sesión Iniciamos sesión ¿Ya? Es un experto Vas a jugar con un experto Cuidado Con Yelty Estamos con Yelty ahí Ah, así sale Yelty Pigot Pigot me estaba informando Que bueno Cuando te conectas Sale cargando Así en toda la pantalla Se juega con auriculares Se juega con auriculares Vamos a jugar En un squad En un escuadrón ¿Ah, ya? Son los dos Contra Otras personas Que están conectadas Así que te pido Que toques Y vas a ver Que vos sos Yo soy el usuario uno Sos el usuario uno Pizarro Este es el usuario ¿Qué es esto? Yo soy el usuario Jimenito El usuario dos Bien, perfecto Ah, ya Real Vamos a empezar a jugar Bien Vamos a empezar a Y el juego consiste en Disparar Y matar 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 Y matar Tienen que matar Comienza el juego Comienza el juego Vamos Dale, Jorge Dale que Que mates Empeces a matar Ahí tienes a la mira Matar A mí Yo estoy acá Definitivamente no me sale esto Bueno, bueno No sé Te tiene que salir Trata de no meterte Esteban Porque me molestas Pero pará Jimenito ¿Qué te Ya estás enajenado? ¿Qué te pasa? Tranquilízate No sirvo Tranquilízate No sirvo Yo no puedo Tranquilízate Se lo pasas a otro El usuario El usuario El usuario Pizarro Ahora lo controla Esteban Qué bien Actúa Este mierda Se mueve Todavía Estás muerto ¿Por qué estás haciendo? Matar Mirá, mirá Ahí lo tengo Bueno Mientras Ellos Estoy descansando Un poquito Ustedes saben Que yo Cállate Jorge Cállate Que estamos Cállate Puta Están en la partida Y me lo callan Dale Dale Ahí Ahí Puta Madre Qué roche Wey Qué roche Encima Están tan viciados Están tan viciados Ellos Que lo callan Los tryhard Pantalla dividida Todavía No sé Cómo verga Han hecho esto Nada Chicos Hasta aquí el video De hoy Me he tardado Bastante La verdad Pensé que iba a ser Más corto Hasta aquí el video De hoy Gente Así que Apoyar con bastante Like Por favor Si quieren Una segunda parte De Viendo noticias Estúpidas De cómo son Las noticias En tu país